Un vil cobarde asesino a su familia mató A su esposa hay cinco hijos, no más uno le faltó Dios quiso que se salvara Por eso se le escapó Él se sentía ofendido pues su esposa lo engañaba Con uno de sus amigos que a su casa llevaba Pensaba que era su amigo Y en su confianza burlaba Hasta que se llegó el día que junto los encontró Sus hijos estaban fuera, uno corrió y le avisó Pero como él sospechaba Ninguna chanza les dio Con su puñal en la mano mató a su esposa querida También mató a quien culpable Y siguió con su familia Porque también le ocultaba Sabia aunque era su querida Por consejos de una madre, mala y de mal corazón Sus hijos se van al cielo, quizás alcancen perdón Que ya derecho al infierno De Dios no esperen perdón Música 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 Gracias por ver el video.